Todos sabemos que es importante saber lo que creemos como denominación, en este caso, en mi caso es bautista, como también saber lo que otros creen y practican, en este caso serían presbiterianos, anglicanos, metodistas, etc. Pero también tenemos que ver aquellos que no estamos, saber las cosas de aquellos que no estamos tan de acuerdo, y en este caso quisiera hablar de los católicos romanos. Para esto he comprado este libro, Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición, revisado según el texto oficial en latín, promulgado por el Papa Juan Pablo II, incluye una revisión del párrafo número 2267, promulgada por el Papa Francisco, que habla que se opone ahora a la Iglesia Católica, se opone a la sentencia de muerte en los casos jurídicos. Entonces, esto lo que vamos a estar un poco viendo, si es bueno tener este libro, si es provechoso para nuestros evangélicos, y si en realidad algunos católicos saben de la existencia de este libro, lo sabrán, vamos a ver. Entremos de inmediato al libro, es un libro muy largo, y como acabo de decir, yo he hecho estudios, cuando estuve en la Iglesia Anglicana tuve que estudiar los 39 artículos de la religión cristiana, cuando estuve también en la Iglesia Previteriana, agarré la clase de la confesión de fe de Westminster, y dicho sea de paso, fui el mejor de la clase en ese tiempo, y siendo bautista, yo soy bautista, así que he tomado la historia de la Iglesia Bautista, también con el libro Confesiones de la Iglesia Bautista, y puedo decir que he tomado tanto la anglicana, como también en la confesión de fe de Westminster, en la calvinista, y no me he hecho calvinista, ni soy anglicano también, aunque me gusten esas confesiones, así que leer esto no quiere decir que el hijo de verse está siendo católico, yo creo que para leer la fe de otros, primeramente tenemos que saber muy bien la fe de nosotros mismos, y ese es el problema que hemos visto con personajes como Santiago Alarcón y otros, que se hacen católicos, o que pasan uno o dos años, lo más tres, dentro de la Iglesia Evangélica, y de repente se hacen católicos, porque nunca indagaron, y una de las cosas de que yo, porque estoy hablando de esto, porque José Plasencia, hizo un video ahí donde él dice, bueno, él habla de que esto es lo que creen los católicos, y oyendo un poco del testimonio de José Plasencia, bueno, él dice que estudió con los bautistas del sur, con gente que yo conozco personalmente, y yo leo las mismas cosas, y no me hago católico urbano, y una de las razones es porque, por lo que él dice, él tuvo muy poco tiempo dentro de las filas evangélicas, por lo tanto, yo hablando con alguien que ha enseñado en el Seminario Bautista Sur, me dice, bueno, si fue ahí, con razón se hizo católico urbano, pero en fin, la razón por la cual yo hago esto, es porque yo quiero introducirlos a ustedes, que hay muchos apologistas, aún contando a Plasencia, y otros de que ellos tienen estas herramientas, y Plasencia en ese video enseña hasta Dessinger, que es el magisterio de la Iglesia Católica, pero aún tratan y dicen cosas que no van conforme a esto, pero yo no quiero tratar con lo que dice y trata ninguno de los apologistas ahorita, quiero solamente apuntar a eso, que muchos pseudo-apologistas, dijera yo, con respecto a pseudo-apologistas católicos romanos, no siguen lo que sigue este libro, y siguen a veces tradiciones e imaginaciones de otras cosas, de que en realidad no tiene nada que ver, no tiene nada que ver las cosas que ellos dicen, con lo que aquí dice que es la doctrina oficial del católicismo romano, pero vamos a ver primero, miren que es grueso el libro, ustedes pueden ver ahí la gruesa del libro, y el, bueno, vamos a poner así para que te lo vean, Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver así, vamos a ver ahí, ahí, que dice ahí, es que lo que pasa es que estamos al revés ahí, librería Edric, librería Edetrice Vaticana, entonces, librería Edetrice Vaticana, entonces, este libro, es segunda edición, lo que le leí al principio, segunda edición, revisada según el texto final en latín, promulgada por Papa Juan Pablo II, incluye una revisión del párrafo número 2267, promulgada por Papa Francisco, librería Edetrice Vaticana, entonces, se viene del Vaticano, entonces, dice aquí, esta versión oficial en español es propiedad de la Santa Sede, ha sido preparada por un grupo de teólogos y catequetas presidido por el orzobispo José Manuel Estepal Laurence, con quien ha colorado el orzobispo Carlic Parana Argentina, Paraná Argentina, y el obispo Medina Rencagua Chile, han sido miembros del grupo Antonio, bueno, había hablado otras personas, las citas han sido tomadas principalmente en la edición española de la Biblia Jerusalén, editada por la editorial Desclete Brugger, de Bilbao España, el logotipo de portada ha sido diseñado según una lápida sepulcral cristiana en las catopumbas de Domitiel en Roma, al final del siglo III, esta figura bucólica de origen pagano se utilizó desde el comienzo por los cristianos como símbolo del descanso y de la felicidad que el alma del difunto encuentra en la vida eterna, bueno, dice aquí como se llama que esta traducción está como se llama, prevía la producción o fotocopia, bueno, y ahí está, pues está todo lo que, primera impresión, marzo del 2022, del 2020, aquí dice aquí, aquí, ya que no se ve, 2020, tercera impresión, enero del 2022, o sea, ahora es enero del 2023 y ya está, bueno, y está, me gusta porque Blanca tiene como se llama, tiene algo que no tiene muchos libros evangélicos, tiene un índice de Sagrada Escritura, índice de textos y una traducción de índices analíticos, o sea que lo que no tiene muchos libros evangélicos, traducción evangélica, esto sí lo tiene, de textos, tiene el índice de textos, y aquí está donde está Génesis, ahí está la página, y ahí está el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero al terminar, primero de los Corintios, Juan, documentos eclesiales, también tiene concilios y sinodos de Roma, los índices de concilios y sinodos, documentos pontificios, damaso, de los Inocencio, León, bueno, dice, de los documentos de los pontificios que ha tenido, documentos eclesiales, catecismos romanos, y ahí empieza, cuántas veces se hace, liturgias orientales, escritos eclesiásticos, bueno, rito latino, ritual romano, liturgias de las horas, es un excelente índice, y después tiene otro índice, el siguiente índice es una traducción del índex analíticos que apareció en la edición típica latín del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgada en agosto de 1997. Esta traducción del índex del latín al español apareció en la segunda edición del Catecismo de la Iglesia Católica publicada en España, y se usa aquí, con el permiso de la confesión, conferencia espicopal de España. El índice analítico fue diseñado para servir como índice de temas en general, al igual que un índice conceptual del contenido en el Catecismo. Esta traducción al español es fiel a ese diseño, plan o propósito, plan o propósito, aquí ya hay un error, o propósito. Esta traducción no cae bajo la aprobación de la edición típica en latín concedida la Carta Apostólica Latemur Magno Pérez de Papa Juan Pablo II, por lo cual el texto en latín fue aprobado y promulgado. Abandono. Dios no abandona nunca a su pueblo. Los discípulos abandonan a Jesús, el abandono de María a Dios, el abandono en Dios, el abandono en manos de la providencia, el abandono de la voluntad, Abba, el Espíritu clama dentro de nuestros corazones, Abba, y Abba, y Abba. Me gusta que habla todo esto, que tiene por temas felicidad, la bienaventuranza por camino hacia la felicidad, el deseo humano de la felicidad, festividad, formación, fidelidad, amén como expresión de fidelidad, la fidelidad de los bautizados, fidelidad a Cristo en la participación de la Eucharistía, la fidelidad a Dios, la fidelidad divina. Vamos a ver, justificación. Vamos a irnos a justificación, HI, J, jerarquía, juicio, justificación. La conversión, vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor, la conversión procede a la justificación, definición del significado de justificación, ahí está en las páginas, efectos de la justificación, la justificación, huérganza de Dios, razón de la justificación de los hombres, el perdón de la justicia que viene del agua alto como aspecto de la justificación, caminos para recibir la justificación. Y ahí uno puede irse a ver lo que la Iglesia Católica crea acerca de eso, que no quiero tocar esto, pero esta es una forma que quiero que vean cómo trabaja este libro. Y glosario, al final era el glosario aborto, la terminación de librar de un embarazo matando el bebé aún no nacido, el aborto directo escogido por medio o como fin, gravemente contra la ley moral, este crimen contra la vida humana, la Iglesia lo castiga con la pena canónica de la excomunicación. Por eso es que se descomunica a aquellos políticos católicos en los países, digamos, Estados Unidos y en los países de Latinoamérica, y en otros lados, si ellos apoyan el aborto, entonces tienen que ser descomunicados, cosa que no siempre se hace, pero de manera desgraciadamente es así. Aquí hay una cosa, alianza, me llama la atención, que alianza, pacto, su ley entre seres humanos. Y bueno, y entonces, y en pacto, ¿qué dice? Porque siempre a mí no me gusta que diga pacto. Yo no sé por qué no tiene pacto padrino, esa salta de padre de Dios, eso. Pero padrino, testigo que presenta a una persona para que sea bautizada y toma sobre sí la responsabilidad de ayudar al recién bautizado niño o adulto en su camino de la vida cristiana. Yo creo que eso es lo que tendríamos que tener aún los evangélicos que no creemos en el bautismo de niños, aún necesitamos gente que sea así. Bueno, entonces, esta es una breve introducción de lo que se trata este libro. Ahora, a mí me gustaría tocar dos puntos. Un primer punto es de que mucha gente dice que al leer esto uno se va a dar cuenta de la fe católica y por lo tanto uno se va a hacer católico, cosa que creo que no. Y voy a usar el tema de María como un ejemplo de ello. Bueno, antes de eso quiero decirle, tiene cuatro secciones este libro. Primera parte, primera sección, la profesión de la fe que creo, creemos. Entonces, está la segunda parte y está la tercera parte, la vida en Cristo y está la cuarta parte de la oración cristiana. Y la cuarta parte es la que vamos a ver y también la parte donde habla de María. Entonces, la primera parte es lo que se cree. Entonces, vamos a ver el culto a la Santísima Virgen, María, icono escatológico de la iglesia. Pero vamos a ver eso. Entonces, tiene cuatro partes. Entonces, es algo largo. No le dije cuántas páginas eran. En total son 800 páginas. En total son 804 páginas. Ese es el número de páginas de este libro. Miren la visión beatífica. Este es un término también evangélico. Bueno, que nosotros evangélicos también usamos. Contemplación de Dios en su gloria celestial. Es un don de Dios, elemento integrante de la felicidad. Oh, bienaventuranza del cielo. Y vocación, llamado al destino que tenemos en esta vida y en el más allá. Dios creó a la persona humana para que le ame y sirva. Esto es lo mismo que dice el catecismo de Westminster. Esta realiza su vocación al conseguir la felicidad eterna. Jesucristo llama a todos los fieles. Bueno, la vocación de los derrotes religiosos. La vocación de los laicos consiste en buscar el reino de Dios, ocupándose de las casas temporales, ordenándolas según la voluntad de Dios. La vocación de los sacerdotes religiosos es dedicarse al sacrificio de la iglesia como sacramento universal de salvación. O sea que nosotros lo creamos porque nosotros creamos en el sacerdote de los creyentes. Bueno, ahora vámonos a este punto que quiero hablar yo de María. María, madre de Cristo, madre de la iglesia. Y fíjense que abajo tiene. A mí me ha gustado porque vamos a ver en lo segundo que yo sí. Yo digo que es bien provechoso, pero da bastantes notas al pie. Este catecismo es bárbaro en eso, pero da la casualidad de que en esta parte del catecismo, las notas al pie no tienen nada que ver con la Biblia, sino que simplemente citan otras cosas. Citan a veces a papas o citan en este caso de concilios, para que así, o a San Agustín, para que así ellos justificar lo que creen. Recordemos que los católicos creen de que la tradición tiene la misma autoridad que la escritura, cosa que Jesús no estuvo de acuerdo y tampoco los evangélicos estamos de acuerdo, los protestantes. Bueno, María, madre de Dios, madre de la iglesia. Vamos a ver. Después de haber hablado de la función de la Virgen María en el ministerio de Cristo y del espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el ministerio de la iglesia. Se la reconoce, se la reconoce y se le va, se le va y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. O sea, que aquí no te dicen nada de Biblia. Simplemente están citando a San Agustín y después Vaticano II lo le aceco. María, madre de Cristo, madre de la iglesia. 499, Pablo VI, discurso 21 de noviembre, número 264. O sea, que esto no es revelado por Dios, simplemente son los católicos en el caso de San Agustín, como también en el caso de Pablo VI, están diciendo eso. La maternidad de María respecto a la iglesia, totalmente unida a su hijo. La función de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el hijo es la obra de la salvación. En la obra de la salvación se manifiesta como el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. 500, concilio Vaticano II, una vez más. No es la Biblia, ellos están citando otra cosa. Se manifiesta particularmente en la obra de su pasión. Dice aquí, están citando Vaticano II igual. Ibit58, concilio Vaticano II, Lumen Gentium, páginas 58. La bienaventurada virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Ahí, por voluntad de Dios, estuvo de pie sufriendo intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con un corazón de madre que llena de amor. Daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Bueno, es que esto, esto no, que ella diera o no diera el consentimiento no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. Bueno, finalmente Jesucristo agonizando en la cruz le dio como madre al discípulo de esta palabra. Mujer, ahí tienes tu hijo. Juan, Juan 19, versículo 27, 27. Ok, después de la ascensión, aquí viene lo que yo quería que nos vieran. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones. 502, está citando siempre al concilio Vaticano II, Lumen Gentium, y esto lo vemos también en el libro de los hechos. Reunidad con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del exprimiento que en la anunciación le había cubierto con su sombra. 503. Esto, además, está en concilio Vaticano II. También en su asunción, aquí viene ya donde empezamos a tener problemas. Bueno, ya teníamos problemas anteriormente, pero esto aquí se pone peor. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso. Bueno, pero ella dijo que era pecadora, pero bueno, en fin, aquí. Si ustedes leen el texto de Lucas, María dice una cosa, esta proclamación de la asunción de María por Papa Pío XII en 1950, está en Desiger 3903. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la escritura, pero bueno, vamos a ver. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada y inmune en toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. ¿Dónde está eso? Eso no está en la Biblia, eso no está en ningún lado. Esto es lo que es la conclusión del pensamiento católico romano. Para ser conformada más plenamente a su hijo. ¿Y por qué tiene que ser conformada más plenamente a su hijo? No tiene nada que ver eso. Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Es Jesús eso. Y una vez más, esta es la proclamación del dogma, de la asunción de la bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950. O sea, que esto no tiene mucho. Esto lo dice aquí abajo en las notas. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo o madre de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres madre de la vida y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. No, la Biblia no dice eso. Es Juan 2. Primero Juan capítulo versículo 1 y 2 dice que si tenemos nosotros pecado, tenemos un intercedor. Y también en las pastorales dice ahí tenemos al Señor Jesús como intercedor. No a María, no a nadie. Y bueno, entonces aquí aquí nos damos cuenta de dónde es que sacan los católicos sus creencias. En este caso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ok, entonces por eso es bueno tener presente este libro, porque entonces uno ya sabe y uno puede cuestionar. Bueno, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Que ellos creen que María fue arrebatada al cielo sin pecado y que fue hecha reina del cielo. ¿Dónde está eso? Todo eso, todo lo que el Señor se accede en el antiguo testamento con Astaroth y todas las cosas que pasan en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías. Todo lo con respecto a la reina del cielo y de repente el Señor cambia de parecer. No, 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 si vamos a tener reina del cielo ahora, vamos a tenerla, vamos a ser María. Ellos son judíos. María se hubiera opuesto a todo eso, pero el catolicismo romano ha abrazado esto, que es una revelación o una proclamación de un dogma de que no tiene ninguna razón de ser dentro de las escrituras, solamente en la tradición romana, cosa que no tiene que ver. Bueno, tiene muchas cosas buenas el catecismo, pero bueno, pero esa cosa no es una buena. Pero esto es un ejemplo de lo bueno que hay. Segunda sección, la oración del Señor Padre Nuestro. Estando él, Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, maestro, enseñanos ahora, como el Señor Juan a sus discípulos, Lucas 11. En respuesta a esta petición, el Señor confió a sus discípulos de su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas le da a ella un texto breve con cinco peticiones. Y aquí viene y aquí viene lo bueno. Aquí también aquí ya está citando bastante Biblia. En este pedazo cita Biblia dos veces. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con siete peticiones. Mateo 6 del 9 al 13. La tradición litúrgica de la iglesia ha conservado el texto de San Mateo y dice así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas como también nosotros aprenamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy pronto la práctica litúrgica, y aquí esto es lo que quiero yo que vean, concluyó la oración con una doxología. En la didaje se afirma, tuya es el poder y la gloria por siempre. Didaje 8.2. La constitución apostólica añada en el comienzo el reino. Constitución apostólica 7.24.1. Y esta es la fórmula actual para la oración económica. La tradición bizantina añade después de un gloria al Padre y Hijo Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición, embolismo, líbranos del mal. 5. El misal romano ordinario a la misa. En la perspectiva explícita de aguardar la feliz esperanza. Tito 2.13. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Después se hace la aclamación de la asamblea, volviendo a tomar la doxología de la constitución apostólica. ¿Por qué dice? Y le van a tomar porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, los siglos. Eso así me lo enseñaron a mí y así lo oramos mucho nosotros. Y así lo encontramos en ciertos, en los evangelios. Por lo tanto, sí, la crítica textual nos dice de que esa parte, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. La crítica textual nos dice que no está en la oración, en la oración original de que Jesús nos enseñó. Pero como tenemos la tradición, ahí es algo. Y aquí es una cosa de que los evangélicos van a tener que lidiar con esto, porque la tradición es la que ha incluido ese texto, porque tú eres el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos o por siempre. Amén. Eso es porque el adidaje lo dice y se incorporó a la como se llama al texto. No es que estuviera eso en la oración original. Y eso es la cosa de que ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que hay cierta tradición. Pero por lo digo, hay tradición buena y hay tradición mala. Y con respecto al Padre Nuestro, aquí estamos en Mateo. Estamos leyendo del Creek New Testament, de la quinta edición de la Sociedad Bíblica Unida. United Bible Society. Vamos a abrir. En Deutsche Bible Chef, American Bible Society. Bueno, ahí está, la Sociedad Bíblica Unida. Y está aquí en el Padre Nuestro, que tenemos aquí en Mar, en Mateo, del 6, del 6, ¿cómo se llama? Del 6, 9 al 13. Y en el texto griego, no está porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí en el aparato crítico, aquí tiene un 13. Vamos a ver lo que quiero poner bien. 13. Están muy seguros de lo que están diciendo. Y aquí dice, porque tuyo, porque su esting hei, basileia, cai hei, dunamis, cai hei, doxa, aistus, aionas, amen. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para los siglos, los siglos para siempre. Amén. Entonces, ahí dice donde está omitido en todos estos textos. Y didaque, omit, el adidaje no dice el reino y estos otros textos también lo dicen eso. Así que eso es la... Me acuerdo cuando yo le oí esto de que no estaba ahí o yo también me fui para atrás. Me quedé bien sorprendido. Fue en la clase de liturgia. En el seminario bautista. Fue que me dijeron esto. Entonces yo fui a la casa y fui a ver el texto griego. Y claro que sí, ahí dice que no está. Así que eso es una cosa de que el catecismo de la iglesia católica romana al menos nos avisa a esta discrepancia. Entonces, lo bueno que nos dice esto es cómo es que el texto llegó a ser. Un poco de crítica textual nos da esta cosa. Entonces, eso es lo bueno de esto. Al católico eso le explica un poco, le da un poco más de introducción a esto. Y cosa de que usualmente nosotros los evangélicos no los tomamos en cuenta. Bueno, entonces, esta es una pequeña introducción al catecismo de la iglesia católica. Aquellos que estén interesados en leer esto, yo les recomiendo tenerlo para interactuar con los católicos. Aquellos que no creen como nosotros, yo creo que es de mucho provecho. ¿Qué opinas? ¿Te debes de hacer de este libro? ¿O simplemente nos quedamos criticando a los católicos y diciendo cosas que no son? Ellos tienen más puniciones para decir que los protestantes no sabemos, nunca supimos la doctrina. Aquellos que se salieron del catolicismo romano, que nunca supieron la doctrina católica y hasta el día de hoy no la saben. O haciéndose este libro, pueden ustedes hacerse del conocimiento de por qué los católicos creen y por qué están errados en ciertas partes. Así que yo les recomiendo que esto, gracias por aquellos que han aportado al canal, que gracias a ellos es que he podido comprar este libro, que es algo caro. No todos tenemos acceso a comprar esta clase de literatura, pero yo creo que aquellos que pretenden ser apologistas o defender la fe evangélica, tienen que saber tanto o mejor la fe católica que aquellos que también pretenden ser apologistas católicos, que claramente no entendieron tampoco la fe evangélica. Y ahora la están denigrando. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a inscribirte a este canal. Te invito también a darme un like, a dejar tu comentario en la caja de comentarios. Y si es posible, también puedes aportarme por medio de Paypal o Patreon que están en las notas del video. Si quieres aportar con 5 dólares al mes y tener más acceso a otras cosas que hago aquí en este canal, yo te invito a que te hagas miembro del canal por 5 dólares. O puedes dar 10 o 15, pero comienza con 5 y puedes tener acceso a videos y otras cosas que solo hago para miembro de este canal. Y así también aportarás y ayudarás a que yo haga todo el contenido que estoy haciendo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.